¡Aplausos! 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 Y por eso, en los actos de Vox, veis cómo se enarbolan las banderas de España. Porque esa es la que nos identifica a todos. Es verdad que hoy hay por ahí banderas venezolanas, cubanas e incluso estadounidenses, de gentes que saben que Vox siempre recibe a las personas con los brazos abiertos. Pero en estas elecciones nos jugamos muchísimo más que los resultados de un partido político. No se ha saludado. Buenos días a todos, a todas y a todes que están por ahí lejos intentando hacer ruido. ¡Aplausos! 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 parece una maldición pero no es lo que tenemos exactamente además de eso tenemos un gobierno de individuos peligrosos que no creen en el orden constitucional que no creen en las libertades que no creen que hay que ir a las elecciones a decir la verdad a la gente sobre las propuestas electorales y sobre las políticas de pactos y eso es a lo que nos enfrentamos el 4 de mayo no afrontamos unas elecciones regionales afrontamos una encrucijada para toda España en la que los madrileños vais a tener que decidir por el resto de los españoles una encrucijada esencial en la que nos jugamos el principio del fin del gobierno de Pedro Sánchez y que el del moño se tenga que retirar de la política e irse a Cuba a Venezuela o que los comunistas acaben asaltando las instituciones de Madrid y esto no es palabrería tenemos un gobierno que ha incitado desde el Consejo de Ministros a la violencia en Vallecas a través de dos sujetas peligrosas dos ministras que ha dejado allí el machito alfa y que dijeron a la gente de Vallecas que tenía que ir a pedrearnos que tenía que ir a pedrear a los propios vecinos de Vallecas a 15.000 que nos habían votado como se lo dijeron ayer a los de Móstoles que tenían que pedrear a los 20.000 ciudadanos de Móstoles que votaron a Vox en noviembre bien pues el gobierno incitó a la violencia en Vallecas el gobierno amparó la violencia a través de ese ministro grande Marlaska al que ya hemos puesto una querella y sentaremos delante de un juez porque él ya no es un juez es otra cosa y el gobierno después en sede parlamentaria ha justificado la violencia los portavoces de los dos partidos del gobierno primero salió el ledinista peligroso el delegado de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia sí suena raro ¿verdad? pues salió a la tribuna del parlamento porque es el secretario general del partido comunista es el abogado de las FARC de una organización narcoterrorista en Colombia y ¿sabéis lo que dijo en la tribuna? que habíamos ido a Vallecas a insultar a los vecinos a los que nos habían votado y a tirarles piedras y ladrillos lo dijo en la tribuna un diputado no tienen ningún empacho en mentir porque ya sabéis lo que piensan los leninistas contra las almas la mentira y contra los cuerpos la violencia y eso es lo que han practicado sistemáticamente la mentira en las urnas en el Congreso de los Diputados y la violencia en las calles contra Vox en Vallecas en Sestao en Vic o en cualquier otro sitio donde puedan intentar amedrentarnos pero se han encontrado con nosotros y con vosotros se han encontrado con el partido de los valientes con el partido que no les tiene miedo que no les pide perdón y que no les pide permiso y que ha levantado todas las banderas arrojadas al suelo por la derechita cobarde nosotros no pedimos permiso para pisar un centímetro de suelo de nuestra patria ni permiso ni perdón no pedimos permiso para ir a todos los barrios a todas las calles a todas las provincias y a todos los pueblos de España y además no parece que se nos quiera tan mal porque ¿dónde están los demás? ¿dónde están los demás partidos políticos? grabando sus vídeos encerrados en hoteles ponen unas pocas sillas y juntan a los suyos que los llevan en autobús de un acto a otro no se atreven a ir a la calle y de hablar claramente y de estar con vosotros y cuando va el criminal al de Galapagar el que incita a la violencia se disfraza con una sudadera porque va a Vallecas como si la gente fuera imbécil como si se pudieran olvidar de lo que dijo antes de irse de Vallecas y luego baja de Galapagar después de darle instrucciones al mayordomo para que le limpie la piscina y le corten los setos y se pone una sudadera para parecer como los demás cínico, mentiroso y criminal enfrentamos un gobierno que incita al odio un gobierno obsesionado con hacer leyes que nos impidan ser libres un gobierno que entre otras cosas dice que de nuestra historia solo hay una versión y que es la suya Vox no tiene ninguna versión para vosotros aquí cada uno tendrá la versión que quiera la versión de Vox es la de la libertad que cada uno se acerque a la historia de España con los libros que lea o con lo que haya escuchado en su casa sin que ningún político le tenga que decir lo que piensa y va Sánchez a la tribuna del Congreso la semana pasada a reivindicar la segunda república y en la misma frase reivindica la constitución del 78 es decir en el inicio de la frase amenaza al rey y en la siguiente dice lo contrario pero quizá haya una cosa en la que esté diciendo lo mismo porque el partido socialista dio un golpe de estado violento a esa segunda república que ahora invoca y acabó convirtiéndola en un régimen criminal que precipitó el enfrentamiento entre españoles y después reivindica la constitución del 78 ¿será que la quieren de la misma manera y en los mismos términos que a la segunda república? ¿será que quieren hacer lo mismo? pues parece que sí porque ¿con quién han pactado? con todos los enemigos de la unidad de España con todos los enemigos de la libertad es decir los comunistas y con todos los enemigos del orden constitucional de la libertad y de la vida de la gente con terroristas con comunistas y con separatistas y eso no es lo que votaron los españoles eso no es lo que votaron los socialistas eso no es lo que votó la buena gente socialista de Móstoles cuando apoyó a Pedro Sánchez porque Sánchez dijo que no iba a pactar con ninguno de ellos lo dijo el viernes en el último mitin y es lo que hizo el lunes ¿cómo se puede ser tan mentiroso tan cínico y tan psicópata como para mentir a la gente de esa manera? ¿cómo luego se rasga las vestiduras cuando decimos que preside un gobierno ilegítimo? pues claro que es ilegítimo mentir a la gente y 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 ¡Gracias!